¡Vean a este mono encima del altar de Link 3 estrellas hecho lancero! Es que no... Perdóname, pero esto está rotísimo. ¡Mono en el canal 3 estrellas hecho lancero! ¡Cuatro invocadores! Es de mucha ayuda para llevar al mono 3 estrellas de forma fácil. Hay un truco. ¡Seis lanceros! Muchísima velocidad de ataque y también daño por salpicadura. Nos vamos con el comandante Link y su primera habilidad, que este altar te da 3 beneficios. Rango de ataque infinito. Regenera muchísimo más rápido tu maná. Y primero tienen que eliminar el altar y después al héroe que está encima. En la noche los veo para grabar el video de mañana. Están todos invitados. Y anunciamos el torneo atardecer. Estén atentos porque el formulario está aquí abajo. Leanlo bien antes de llenarlo, por favor. Cupos limitados. Gastón Penida, bienvenido a los miembros épico. Muchísimas gracias. Y Danu, es que te cansaste de ver desde arriba, ¿no? Muchísimas gracias, Danu. Me siento libre, no sé por qué. Vamos a la partida. Suscríbete que la verdad ayuda muchísimo al canal. Y en la partida te voy a dar trucos y tips para que puedas lograr esto. Pon mucha atención, por favor. Que se armen los pinches chingadosos. Y arrancamos con la partida. En el arranque tomamos a Arloth para activar la sinergia de los lanceros. Ustedes saben que en la tercera batalla lo que vamos a buscar es el cristal mágico de esta sinergia. Y por ende nos facilita todo, para después no estarnos complicando y no saber qué agarrar. Primera batalla contra los Minions. Tenemos ya la sinergia de lanceros activado y también hemos comprado a Zaz. Zaz es algo de lo más importante para este video. Porque si queremos conseguir al mono 3 estrellas lo más rápido posible y lo más poderoso posible, necesitamos a un Zaz 3 estrellas desde el inicio. Segunda batalla, pero ya pusimos a Silvana encima del altar. Que es la primera habilidad del Comandante Link. Cualquier héroe que pongas ahí va a tener 3 beneficios. Uno, va a tener ataque básico a cualquier parte del tablero. O sea, ataque desde ahí y llega hasta el final. Dos, hace que regenere mucho más rápido su mana. Y tres, tienen que eliminar primero la plataforma para después eliminar al héroe que está ahí encima. Ahora, por la primera y segunda ventaja más que todo, Silvana llega a aprovechar muchísimo ese altar. Porque ustedes saben que la habilidad pasiva de Silvana es que reduce la defensa física y mágica de los enemigos por ataque básico. Ahora, si tiene alcance infinito en el altar, Silvana es joya ahí. Diego TC, esa cantidad de daño es una bestialidad para Joy. Es que está muy rota. ¿Tengo razón o no tengo razón? Iniciamos batalla. Tenemos ya un Zaz 2 estrellas. El oro lo tenemos en 10. Y esta es la tercera batalla. Tenemos activada solo la sinergia de los lanceros. Y por ende también solo vamos a conseguir este cristal. Que a futuro se lo vamos a dar a mono. Un mono 3 estrellas hecho lancero con 6 lanceros. Imaginen ustedes, uno, la velocidad de ataque que tiene. Porque de los lanceros sube a 30%. Dos, el daño por salpicadura. Y es que mono más sus copias pueden hacer todo un... Perdón, estoy enfermo. ¿Qué estaba diciendo? Pueden hacer demasiado daño. Perdón, era eso, era eso. Entrega de los cristales mágicos. Obviamente el cristal mágico de lanceros. Lo tomamos. Bueno, aquí hay un alfa. Con esto podemos activar la sinergia de 4 lanceros. Y tengo 18 monedas de oro. La clave aquí es tenerlo por encima de 20. Así que vamos a vender la silvana que teníamos. Y tenemos 20 monedas de oro. Ya que ustedes saben que si tienes por encima de 20 monedas de oro. Obtienes el interés de más 4 monedas de oro. Pierdas o ganes. Siempre el oro te puede dar una ventaja contra los demás. Y aquí lo necesitamos mucho más porque queremos un SAS 3 estrellas. Otra cosa importante que tienen que tomar en cuenta es que no estamos subiendo de nivel a nuestro comandante en ningún momento. Lo vamos a hacer cuando tengamos a SAS 3 estrellas. ¿Cómo se logra esto? Tranquilos. Cofre del destino. Somos los penúltimos en agarrar algo. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, si no es algo de daño físico. Que si me dejan la espada meteoro rosa. Me lo quitaron. Vámonos entonces por... Congelar o gatito. Cualquiera de los dos puede ser de mucha ayuda. Este es el punto clave. Automáticamente después de la batalla que se viene nuestro comandante va a subir de nivel sí o sí. Porque solo falta una moneda de oro de costo para subirlo. Así que hasta que eso pase. Nosotros vamos a gastar todo nuestro oro para buscar solo a SAS. Ya que tenemos en este punto 55% de probabilidad de que me salgan fichas de color plomo. Y sí, el interés que pasó. Pero mira, ya tenemos un SAS 3 estrellas. A eso se le llama estrategia. Recién subimos de nivel a nuestro comandante y metemos a alfa. Si se dieron cuenta, todo llega a funcionar para conseguir un SAS 3 estrellas. Y de hecho me salió una bendición de por 2 en la sinergia de invocadores. Esto no siempre sucede, pero ya tener un SAS desde el principio. Ayuda a que los invocadores vayan saliendo de 2 a 3 estrellas más fácil. Porque cuando tienes invocadores y no tienes un SAS 3 estrellas. Lo más doloroso es que los invocadores te den solo SAS, 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 SAS. Y así no vas a lograr conseguir el mono 3 estrellas más rápido. Ya a partir de este punto lo que tenemos que hacer es cuidarnos el oro sí o sí. Ya tenemos solo 9 monedas de oro. Tenemos que conseguir las 20 monedas de oro para el interés sí o sí. Pensándolo bien, si me salía una bendición de por 2 en la sinergia de astrales para SAS, hubiéramos metido otro astral y hubiéramos activado la sinergia en SAS para que él tenga buen daño y recuperación de vida. Pero como no pasó y nos dio la de invocadores, lo aprovechamos para la sinergia de invocadores. Pero yo les recomiendo más, es mucha más suerte si les sale en la de astrales. Ahora vean como Silvana apenas, es la primera vez que la bajan desde el altar. Y es que desde ahí ella, la habilidad pasiva que tiene, que no sabemos si se va a mantener porque se acerca nueva actualización. Además de que la temporada también está a punto de acabar. Así que estén atentos. Este mes ya, ya, ya se va a acabar. Entrega de las runas. Ninguna de estas tres me otorga oro o una bendición o algo poderoso para mí. Ni modo, vamos por bendición del guerrero, ya que los otros sí es un poco de oro, expansión ilimitada, pero no. No, 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 no. Bendición del guerrero es joya. Marcos también cumplió el reto de la Joy, daño mágico al máximo. Felicidades. Ya que la runa de bendición del guerrero, uno, le va a volver invulnerable a cualquier tipo de CC a mi mono en un futuro. Cuando ya esté ahí con el cristal mágico de lanceros, que de momento lo tiene Silvana. Y dos, va a hacer que recupere muchísima vida por cada kill. Yo lo aprovecho más por las kills porque el altar también te da invulnerabilidad al CC. Como te digo, tienen que eliminar primero al altar para recién tocar al héroe que esté encima. Por eso los comandantes del amanecer actualmente están muy rotos. Y el nuevo torneo que se acerca, que es el torneo anochecer, está prohibido usar comandantes del amanecer. Va a estar muy entretenido. Todos están invitados. Creo que el link del formulario ya está aquí abajo. Arrancamos batalla. Silvana ya la tenemos con espada cazadora de demonios. Ítem que conseguimos en la anterior batalla contra los minions. Sigue siendo de una sola estrella. Pero poco a poco vamos subiendo de nivel a nuestros invocadores. Que al final de cuentas es lo que más nos va a importar. Ya tengo una vexana. Si me dieran un mono, que la verdad sí pasa. A veces es raro, pero ocurre. Si te dan un mono a los invocadores desde el inicio, ya sabes tú qué hacer. Poner al mono encima del altar. Ponerle el cristal mágico de lanceros. Y equiparle todo lo que puedas. Y desde un inicio, una ficha de color amarillo te da muchísima ventaja. También si se dan cuenta, no estamos comprando ni un solo héroe. No estamos refrescando la tienda. Más nos estamos dedicando a ahorrar el oro. Para subir de nivel a nuestro comandante. Apenas estamos en nivel 6. Nivel 7 incluso nos puede ser de mucho apoyo. Porque así llevaríamos de forma manual al Popol a 3 estrellas. Y ya pasar directamente a vexana y después al mono. Iniciamos batalla contra Remy. Comandante que la verdad es de un early game muy poderoso. Ahorita está con sinergia de tiradores y sinergia de astrales en el campo. Pero la verdad es que yo al tener un sas 3 estrellas. Muy bien este parado. Y con una silvana que reduce la defensa física y mágica de los enemigos. Por ataque básico encima de un altar de link. Tenemos la ventaja. Aquí ya tenemos 20. Estamos en el nivel 6. Cuesta 28 monedas de oro pasar al nivel 7. Tengo 43 monedas de oro. Acabada esta batalla. Ya tendríamos todo el oro necesario para subir de nivel a nuestro comandante. Y mantener 20 monedas de oro en nuestra base. Para tener el interés de más 4. Siempre hagan eso. Pensar correcto es lo que hago. Arrancamos batalla. Un Popol más me acaban de dar. Con una bendición de por dos. Que creo que va a ser en la sinergia de los místicos. De lo contrario no se pin... Que soncera. Bueno no importa. Un error grave sería vender también a los invocadores. Les voy a ser sincero. Yo estaba con muchísimas ganas. De hacer un mono al máximo. 6 río cadia. 6 lanceros. Y 4 invocadores. Y si se puede llegar a lograr. Con un poquitito de suerte si se puede. Pero al salirme dos bendiciones. Que no corresponde. Una de por dos en la sinergia de invocadores en SAS. Y una de por dos en la sinergia de místicos en Popol. Me deja todo muy difícil. Subimos de nivel al comandante como lo dijimos. Cofre del destino. Somos los últimos. Tenemos la mayor cantidad de vida. Y ahí hay un mono. Yo creo que la mejor opción para todo esto sería tomar al mono. Ya que filo desesperante. El baja estrellas. Tener mono desde el arranque. Ya que Silvana es una estrella apenas. Lo vamos a reemplazar. He hecho un mono más en la tienda. Perfecto. Bueno ya como estamos en nivel 7. Podemos meter un héroe más. Voy a bajar a la Silvana. Metemos al mono. Le damos el cristal mágico al mono. Le damos la espada cazadora. Y también el inspirar. Todo para que el mono esté bien fuerte. Estamos a tres Popols. Bueno a dos ya. A partir de esta partida. De llevarlo a tres estrellas. A partir de ahí sería solo Vexana. Y después solo el mono. La clave sería subir de nivel a nuestro comandante. Ya que estamos con buena vida. La verdad si yo estuviera en su situación de ustedes. Lo que haría sería gastar todo mi dinero. Para comprar al Popol. Más que todo. Todo lo que pueda. Y también buscar a las Vexanas y a los monos. Y este. Ya con eso tendríamos muy buena cantidad de fichas de alto nivel. En el campo. Tendríamos buena cantidad de daño. Y con eso estaría tranquilo. Pero yo en esta posición de privilegio. Con muy buena cantidad de vida y de racha. Lo que voy a buscar ahora. Es subir de nivel a mi comandante. Luis Andrés. Saludos a ti. De hecho gracias a ti por el comentario. La verdad ayuda muchísimo a los Vex. Gracias. Gracias. Iniciamos batalla. Ya tenemos al Popol 3 estrellas. Aún no en el campo. Pero ya lo tendríamos. Además de que hay 2 Vexanas. Allá afuera. Que queremos llegar a comprar. Tenemos 20 monedas de oro. De oro. Tenemos 20 monedas de oro. Y si llegara a comprar ahora. Las Vexanas. Perderíamos el interés de más 4 monedas. Perdamos. Perdamos. O ganemos. Lo que tengo que hacer en este punto. Es en cuanto nos entreguen el oro. Y esto pasa cuando acaban todas las batallas. Ahora podemos comprar a las 2 Vexanas. Y no perdemos el interés. Entrega de runas. Entrada grandiosa. Es muy atractivo. Que tal y me dan monos. Es que monos. Lo tomamos. Y bueno. Si me dio un mono 2 estrellas. Bueno. Solo un mono me dio. Y dos minotauros. A los minotauros los vendemos. Porque necesitamos el oro. Para subir de nivel a nuestro comandante. Y ya tenemos un mono 2 estrellas. Esta. Si no me equivoco. Es la tercera batalla contra los minions. O. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Uno. Dos. Eh. Esta es la tercera batalla contra los minions. Si. Esta es la tercera batalla contra los minions. Segunda entrega de las runas. Tomamos el dispositivo de clonación. Porque al mono. La clave es el mono. El mono. Y el mono. ¿Va? Vigilamos a los que están de racha. Y la verdad. Tampoco están tan poderosos. Como para que yo me llegue a preocupar. Ya mono 2 estrellas. Hecho lancero. Estamos demasiado poderosos. Además de que le dimos la maldición de Helcurt. Ya que siempre. Los ítems. Tienes que llegar a pensarlo. Antes de ponerlo. Por ejemplo. Le quitamos el inspirar. Que aumentaba la velocidad de ataque en el mono. Para darle la maldición de Helcurt. Que no solo aumenta la velocidad de ataque del mono. Sino que también. Aumenta. Bueno. Silencia a los enemigos. Aquí vamos a perder. No creo. ¿No? O sea. Tiene una calla 3 estrellas. Tiene Daero. Tiene Chou. Tiene sinergia de luchadores. Comandante Cylon. Casi. Casi. Pero la verdad. Es que yo estoy mucho más poderoso. Va a estar difícil. Que me gane. Entrega de oro. Y subimos de nivel a nuestro comandante. Eso ya tiene que ser algo. Automático. Que tienen que aprender a hacer. Ah. Mamoncita. Meja. Estamos ya en nivel 8. Cuesta 56 monedas de oro. Subir a nivel 9. Y tengo 26 monedas de oro. Vamos poco a poco. Pero queremos subir de nivel a nuestro comandante. Si o si. Y de hecho. Vamos a meter a Mincitar. En lugar de Bexana. El plan era a Sass. Pero como Sass. Tiene la bendición de por dos. En la sinergia de invocadores. Con todo esto. Ya tenemos 6 lanceros en el campo. Ustedes saben. Que ya 6 lanceros en el campo. 1. 30% de velocidad de ataque. Para nuestros monos. Para todos los lanceros en el campo. Y 2. Aumenta el daño por salpicadura. Que es el daño por salpicadura. Atacas a uno. Le llegan a todos. Y cual es la otra ventaja. Ya que estamos con el mono. Y con el altar. Que acaban de destruirlo. El daño por salpicadura. Es mucho más brutal. Porque tienen alcance infinito. En todo el tablero. ¿Por qué tenemos a este? ¿Cómo se llama? A la reina de hielo en el campo. 1. Para conseguir la sinergia. De los aventureros del norte. Así tenemos un extra de oro. Ya estamos en nivel 9. Y 21 monedas de oro. Oye aquí si hubo un pequeño salto. Una disculpa. Tal vez si se llegó a perder. Voy a intentar compensarlo. Una. Que desgracias. Que dejó de grabar. Perdón. 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 Pero como pueden ver. Tenemos a uno el mono. Dos estrellas en el campo. Echole ancero. Eso la verdad hace muchísimo daño. Estamos a una sola vexana. De llevarla a tres estrellas. Y estamos en el top 3. Y con esta vexana. La llevamos a tres estrellas. A partir de aquí. Los invocadores me van a dar. Puro mono. Y tengo un dispositivo de clonación. Entonces. En teoría. Faltarían. Uno. Dos. Tres. Cuatro monos. Para llevarlo a tres estrellas. Iniciamos batalla contra los Minions. Esta es la cuarta batalla. Así nos saltamos al menos unas dos batallas. Y un cofre del destino. A ver. Para mantenerlos. Tal vez informados. Este. No estoy seguro. Tenemos que. Espada cazadora. Agarramos a. Ay, 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 ay. Perdón. En el cofre del destino. Agarramos a Aurora. Para poderla meter. Y activar la sinergia de aventureros del norte. Junto con Silvana. Ahora sí. Lo recuerdo. Chris Tejel. La verdad es que tú apareces en muchos videos. Y la verdad. Muchísimas. Muchísimas. Gracias. Gracias. Gastamos el oro. Porque ya no tenemos que subir de nivel a nuestro comandante. Ya nada. Lo único que nos faltaría sería conseguir a los monos que necesitamos para llevarlo a tres estrellas. Aquí ya agarramos a Silon. Lo metemos en lugar de Mincithar. ¿Para qué? Porque en futuro. Para poder fortalizar más esta combinación. Me gustaría activar la sinergia de los maestros. Digo, de los Río Cadia. Aquí hay un mono. Arrancamos batalla. 40 segundos ya de batalla. Este, tenemos el mono dos estrellas. No hay ningún cambio casi importante. Seis lanceros en el campo. Poco a poco, la verdad. Poco a poco. Solo me faltaría unos dos monos. Y ya tendríamos todo lo necesario para tenerlo tres estrellas. Está demasiado fuerte el enemigo. Tiene sinergia de Río Cadia activa. Tiene sinergia de Guardianes. Tiene muchísimo aguante. Tiene un Zylo. Tengo, tiene un Mosk. Sí, un Dairoth. Tiene dos Dairoth de dos estrellas en el campo. Puede estar un poco peligroso eso. Un poco. Mono. Ya. Listo. Voy a usar el dispositivo de clonación. Primero vendemos a la Aurora. La quitamos. Metemos a Wanwan. Activamos la sinergia de Río Cadia. Aquí la opción que tenemos es. O Zylon dos estrellas. O mono tres estrellas. Y en el otro vamos a usar el dispositivo de clonación. Perfecto. Entonces usamos el dispositivo de clonación en el mono. Y ya tenemos al mono tres estrellas. Vean nomás que fuerte se ve. Mono tres estrellas. Y es que no solo es mono tres estrellas. Lo tenemos en el altar de Link. Muchísimo daño y muchísimo aguante. Tiene alcance infinito. Tienen que eliminar primero la plataforma para después llegar a él. Dos. Tenemos la sinergia de los cuatro invocadores. Los monos invocados tienen muchísimo daño. Tres. Tenemos la sinergia de seis lanceros. Tiene velocidad de ataque y daño por salpicadura. Cuatro. Lo tenemos con sinergia de Río Cadia. Que cada vez que un enemigo muere. Ellos aumentan su vida y su velocidad de ataque. O sea que de momento estamos una joya. Va a estar muy difícil que lleguen a ganarme. Iniciamos batalla. Obviamente estamos vigilando al enemigo. Que tal el posicionamiento y toda la onda. Pero la verdad ahora que tenemos. Hace rato me ganaron. ¿Recuerdan? No. Esta es la de luchadores con Río Cadia. Sí. Pero ahora nosotros tenemos la ventaja de tener un mono muy poderoso. Que además. Este. No olvidenlo. Es que el mono. Mono lancero. Sí está muy poderoso. Opciones para que ustedes puedan llegar a traerlo. Yo recomiendo que el link primera habilidad. Sí es una joya. De inicio tal vez no jugar con el mono. O otras cosas. Pero lleva la silvana dos estrellas. Y ahí arriba la verdad. Te carrea muchísimo. Agarramos el más uno. Digo. Cofre del destino. Agarramos el más uno. Perdón. Para el corte. Para el corte. Y vamos a meter a Vexana. Para una muy bonita miniatura. Así se van a ver los cuatro invocadores de tres estrellas. Los ítems se ven feos. Voy a mover un ítem de un lado y lo voy a devolver. Y ahí ya vamos a tener la visión de todos los invocadores. Tres estrellas. Vaya joya de sinergia. La verdad. Está muy entretenido y demasiado fuerte. Arrancamos batalla contra Miracle. Que ya tiene un mono dos estrellas. El panda tres estrellas aún lo sigue manteniendo. Nosotros ya tenemos. Bueno. Teníamos ya. Un Cylon dos estrellas. Que también hace muchísimo daño ahí. A nuestra derecha de todo el tablero. En cuanto más fichas carries tengas en una partida. Más beneficioso es. Así vas a tener muchísimas más probabilidades de poder ganar. No. Lo perdóname. Pero Miracle. Me vas a pelar. Te van a faltar. Elmer. Tu primer reto. Pero lo lograste. Elmer. Aquí estás en el video. Muchísimas gracias por ese apoyo. ¿Qué podemos hacer? Llevar a la Wanwan dos estrellas. Al Moscow. Bueno. Wanwan dos estrellas. La única ficha que me faltaría llevar a dos estrellas es a Moscow. Tengo 24 monedas de oro. Cylon. No lo vamos a llevar a tres estrellas. Es casi imposible. Pero gastémonos nuestro oro. Para que vean que estamos activos. Que estamos gastando oro. Y así no se rinde. Porque me ha pasado en batallas. Y ustedes son testigos. De que se rindían justo antes de que logremos el reto. Anoche en directo. Ustedes lo vieron. Por cierto. Ayer directo. Donde también lo hicimos en TikTok. Vaya joya. Es que TikTok es una locura de plataforma. Te hace llegar a muchas. Bueno. Olvídenlo. Hoy también en la noche en directo. Vamos a intentar. Y vamos a grabar el video de mañana. Llenen el formulario del torneo. Por favor. Llenenlo también. Cuidado. Cometan errores. Tenemos al mono. Vale. Ya. Ya. Con este golpe. Lo eliminamos. Primer lugar. Con el comandante. Lin. Primera habilidad. Un mono. Seis lanceros. Y también invocador. Mono. Tres estrellas. Es algo que no muchos te van a llegar a traer. Y de hecho. Es con esto. Con lo que llegamos. Al camino. De los míticos. En míticos. Recomendaciones. Pues. Odete al máximo elemental. Este. Váyanse con sinergia de lanceros. Y elementales. Están muy rotos. Y a partir de ahí. Comandantes del amanecer. Del Cylon. Etcétera. Espero que les haya gustado mucho este video. De ser así. Una le queda comentada y compartida. Siempre llega a ayudar muchísimo. Los veo en la noche. Como les dije. Ya en directo. En los dos. Eh. Multistain. También por favor. Y este. Nada más. Cuarentino. Fuera.